Primera víctima de la temporada se viene, oh no Sigo, que chill A ver, a ver No, ya ya saco porque Por la víctima Oh Ojo Ojo Buena Me falta uno Ojalá sea un bot, bro Es que ojalá sea un bot Ojo Chile Nada, es que va a estar campeano el hijo de... ¿Vamos? ¿Vamos? Qué rápido hijo de puta Creo que tengo prisa, tío Ah, me caigo No, no, no Tío, que tengo prisa, tío, de verdad Qué puto asco de persona Para vosotros... No, nada, es broma A ver A ver, este hijo de puta, bro No, es que sabía que... Bailando me iba... Se iba por... Se iba por... Se iba por... Pues acaso está... No sé, se mueve y tiene... En plan, salto por eso En plan... Por si me tienen localizado Qué cabrón, bro Tengo prisa, bro No tengo todo el puto día, bro De verdad O toda la noche Bueno, noche Si se me puede llamar Joder, puta ¿Puedo salir bien o puede salir mal? ¡Chavales! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Primera victoria Madre mía De la temporada Quiero ver el paraguas Chill, chill, chill Chavales Estoy súper contento El primer día de la temporada Y ya gano otra Una Quiero ver el paraguas Es que... Es que lo he visto en vídeo Pero no... En plan, en una portada de un vídeo Espero que no sea ese No es ese No es ese Vale, pues este me gusta más Del que he visto en un vídeo Nah, me... Chill, chavales Bueno, nos vemos en otro vídeo, chavales Adiós